Alberto ya está completamente recuperado, mira, lleva más de seis meses que no prueba ni un solo trajo. Brindemos por eso, ¿no? Beto, hermano, pero es que usted se toma uno y no puede parar. A mí me vale huevo que sea esto. Y me vale huevo, ¿y esto es qué? Siempre la misma con usted, Beto. ¿Qué mameda? Oh, perdóname. ¿Se le traguito? Eh, no, eh, no, no, no. Ni cual berraco, papá. No, y menos en la fiesta de su hijo. ¿Papá? ¡Tadá! ¡Alberto! Mi amor. Cuando los problemas entran por la puerta. ¿Se la pasa todo el día chateando y mandándole foticos a la mamá? Que habíamos quedado que esos aparatos no se usan aquí en la mesa, comedor. Solito, ya, ya, el último, vea, ya, ya. Mi barbichona. ¿Barbichona? Cara de Barbie, cuerpo lechona. Gente, cariño, ¿no? El amor sale por la ventana. Yo sencillamente te estoy pidiendo que cumplas con tus labores de esposo. Tú sabes que el problema es que allá abajo ya no pasa nada. Es que ya intentamos todo. ¿Vos no te acordás del día del encantador de serpientes? El famoso salto del ángel. Me escuajé, me escuajé. Y cuando las cosas no podían estar peor. Hoy mismo te largas de esta casa. Lo único que queda es el divorcio. Estoy cansada. ¿Cuántas veces te he hablado sobre este retiro? Busquemos una solución, sí. Yo creo que la única solución para salvarte matrimonio es que vayamos al retiro de pareja del encanto. Bienvenidos a nuestro retiro espiritual. ¿Y a qué hora empezamos? Tan pronto llegue una pareja que estamos esperando. Mira, Azanka, pareja parada en dos enanos. ¿Y dónde está tu pareja? Ahí viene. Uy, ¿y todo? ¿Es tu marido? No, no, no. Es ese. Hola a todos. Mi nombre es Snyder. Los invitaron a juntar sus problemas. Pero si yo no soy celosa, ¿cierto, mi amor? ¡Vagabunda! ¡Mi amor! ¡Chicolina! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos robaron. ¡Fuela, fuela! ¡Fuela contra la baranda! ¡No hacia el pasillo! ¡Nos van a meter a la cárcel a todos! ¡Nos van a violar allá! Si saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? Pero en la cepilla, mira. Con esos palitos me siento como comiendo mago. 4 de Enero. Solo en Cines. ¡VAten Understanding- bien, cu tee. Veis. Ya sabes! Todos los contes. ¡Nos van a meter a los sapos! ¡Daisén! ¡Nos van a meter! Ensa süda acá, Dios! ¡Nos van a meter! ¡Nos van a meter! Tú cómo han enseñado protagonist,